Capítulo primero del Quijote de la Mancha En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanza en Astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lanteja los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las tres partes de su hacienda. El resto de ella concluía ensayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas con sus pantuflos de lo mismo y los días de entre semana se honraba con su vellorí, de lo más fino. Tenía en su casa un ama que pasaba de los cuarenta y una sobrina que no llegaba a los veinte y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los cincuenta años. Era de compresión recia, seco de carne, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza. Quieren decir que tenía sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben, aunque por conjetura verosímile se deja entender que se llama Quijana. Pero esto importa poco a nuestro cuento, basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad. Ea, pues, de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballería con tanta afición y gusto que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza y aún la administración de su hacienda. Y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto que vendió muchas anegas de tierras de sembradura para comprar libros de caballería en que leer. Y así llevó a su casa todos cuantos pudo haber de ellos. Y de todos, ninguno le parecía tan bien como el que compuso el famoso Feliciano de Silva, porque la claridad de su prosa y aquellas intricadas razones suyas le parecían de perla. Y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafío donde en muchas partes hallaba escrito la razón de la sin razón que a mi razón se hace de tal manera mi razón enflaquece que con razón me quejo de la vuestra fermosura. Y también cuando leía los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifican y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza. Con estas razones perdía el pobre caballero el juicio y desvelábase por entenderla y desentrañarle el sentido que no se lo sacara ni las entendiera el mismo Aristóteles si resucitara para sólo ello. No estaba muy bien con las heridas que don Belianís daba y recibía porque se imaginaba que por grandes maestros que le hubiesen curado no dejaría de tener el rostro y todo el cuerpo lleno de cicatrices y señales. Pero con todo alababan en su autor aquel acabar su libro con la promesa de aquella inacabable aventura y muchas veces le vino deseo de tomar la pluma y dalle fin al pie de la letra como allí se promete y sin duda alguna hiciera y aún saliera con ello si otros mayores y continuos pensamientos no se lo estorbaran. Tuvo muchas veces competencia con el cura de su lugar que era un hombre docto graduado en Cigüenza sobre cual había sido mejor caballero Palmerín de Inglaterra o Amadis de Gaula. Masmaese Nicolás, balbero del mismo pueblo decía que ninguno llegaba al caballero del Febo y que si alguno se le podía comparar era don Galaor el mano de Amadis de Gaula porque tenía muy acomodada condición para todo que no era caballero melindroso ni tan llorón como su hermano y que en lo que la valentía no le iban zaga. En resolución él se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio y así del poco dormir y del mucho deer se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio. Llenósele de fantasía de todo aquello que leía en los libros así de encantamentos como dependencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía que para él no había otra historia más cierta en el mundo decía a él que el Cid Ruiz Díaz había sido muy buen caballero pero que no tenía que ver con el caballero de la ardiente espada que de sólo un revés había partido por medio dos fieros y descomunales gigantes mejor estaba con Bernardo del Carpio porque en Roncesvalles había muerto a Roldán el encantado valiéndose de la industria de Hércules cuando ahogó a Anteo hijo de la tierra entre los brazos decía mucho bien del gigante Morgante porque con ser de aquella generación gigantea de todo el son soberbios y descomedidos él sólo era afable y bien criado pero sobre todos estaba bien con Reinaldo de Moltalbán y más cuando le veía salir de su castillo y robar cuantos topaba y cuando en Allende robó aquel ídolo de Mahoma que era todo de oro según dice su historia diera él por dar mano de coces al traidor de Galalón al ama que tenía y aún a su sobrina de añadidura cuando lo veía así le П y